Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Solemne. Un joven como de 30 años de edad. Estaba mal vestido, sucio, con barba de una semana y con trazas de alcohólico. Miró largamente el cadáver en la caja y con emociones encontradas, como de tristeza mezclada con resentimiento y odio. Pero dijo, papá, ahora me doy cuenta. ¿Dónde estabas tú cuando yo más te necesitaba? Esta historia verídica con un hondo sentido humano de un pastor eminente que dedicó toda su vida a proveer ayuda espiritual y consejo profesional a miles de personas. Pero no tuvo tiempo de prestarle atención a su propia familia. Nos deja una tremenda lección, amigo. El proverbista Salomón, entre sus sabias máximas, escribió lo siguiente. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Qué fuerte reprensión es esta a los padres que cuidan de todo y de todos, pero se olvidan de ser amigo y consejero y verdadero padre para con sus propios hijos. El pastor de la historia aconsejó a miles a tener en su archivo más de tres mil tarjetas con nombres de personas a quienes había ayudado psicológica y espiritualmente. Pero entre esas tres mil tarjetas no aparecía la de su hijo. Quienes deben tener prioridad en el corazón, en los sentimientos y en el calendario de un esposo y padre, su mujer y sus hijos. Nadie tiene más derecho que ellos a la atención, al amor, al cuidado y a la protección de ese padre. Amigo, me atreveré a decirlo, escúcheme, permítame en humildad suplicarle que se dé una mirada introspectiva, examine sus acciones para con su familia. Permítese sincera y honestamente considerar si sus hijos han tenido la atención y el tiempo y el interés que ellos tanto necesitan de usted. La responsabilidad primera del padre, sin ninguna excepción, sin ninguna excepción, es la familia, esposa e hijos. Nadie ni nada en este mundo debe ser más importante que nuestra propia familia. Jesucristo siendo el señor de la vida puede hacer de un hombre desde el más sencillo hasta el más ilustre un gran padre. El amigo quiere ayudarle, póstrese ante él y dígale sinceramente, señor, me entrego a ti, por favor, ayúdame. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar. Mensaje arroba conciencia punto net.